Lo que quería es que se parara para saber, vamos a parar, vamos a parar. ¿Cómo te va, Cris? ¿Todo bien? Un placer, un placer. Miren lo que es, miren lo que es... ¡Hola, Cris! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Creo que es cosa barba, adelante, por favor. Yo no sé si esto está mal o no decirlo hoy en día, por la duda, pero bueno, ¿cómo andás? Muy bien, muy bien, todo lindo, por suerte. Gente que se va y gente que viene. Tremendo. Se va Blanca Rodríguez, viene Cris Nabuz en otro... En otro... Estoy, estoy para el Info. Bueno, estás haciendo medios de comunicación ya hace un tiempo. Sí, bueno, empecé en el 2021 a comentar boxeo en ESPN Knockout, como puntualmente hacer eso, y me puse a estudiar en el 2022 en IPEP, hice un curso de periodismo deportivo, como para tener más herramientas justamente para eso puntual que estoy haciendo ahí en ESPN, creo que es una cadena que, nada, es enorme y está bueno estar siempre mejorando y profesionalizándose para estar a la altura. Y, nada, me sirvió, me sirvió bastante. Siempre quiero hacer alguna cosita más, hago clases un poco de locución y demás, como para... Me pasa mucho, viste, como justamente lo que comento, es un deporte que me apasiona, que me gusta mucho. A veces la euforia del momento me lleva a hablar muy rápido y que por ahí no se me termina entendiendo lo que estoy diciendo y demás. Entonces voy ahí como estudiando y haciendo cosas para mejorar. Eso es una profesional, porque sos una boxeadora reconocida, te convocan por eso, no porque tengas la mejor dicción y la mejor voz, ni porque vengas del periodismo. Te convocan por eso y, sin embargo, te dijiste a vos misma, yo quiero profundizar. Porque además el boxeo algún día te va a tener que dejar. Exactamente. Y lo otro, acá tenés, lo otro, ya viste Blanca, lo otro puede durar un tiempo más. Total, es eso, totalmente eso, porque justamente es con lo que puedo seguir trabajando, en donde puedo seguir creciendo. Y, nada, siempre tengo como referente, bueno, al Tonga, ni que hablar, porque al Tonga me encanta cómo lo hace. ¿Te toca con él también comentar? Sí, él es compañero mío, a veces le toca hacer boxeo, que siempre él hace la UFC, que es la MMA, que es como donde él es el fuerte. ¿Vos no hacés otra cosa que no sea boxeo? Yo solo boxeo por ahora y, bueno, y después, no sé, Diego La Torre, ponele gambeta, me encanta cómo lo hace, un ex jugador de fútbol que también... ¿Pero él opina de boxeo? Ah, mirá, me lo opina. No, 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 digo, al final de fútbol. Ah, lo ves ahí. Claro. ¿Dónde es geográficamente que vas? ¿A Estados Unidos o a Argentina? En casa. Ah, ¿en tu casa? Desde casa, sí, tengo los banners y todo el equipo y comento las veladas de cualquier parte del mundo. Ah, son como... Me ha tocado, sí, ir a estudios. ¿Ha sido? Yo te he visto, me pareció verde. Sí, sí, a estudios fui, hay estudios en Buenos Aires y en Miami, me ha tocado comentar. ¿A veces te pasa que te dicen...? Sí, poquitas veces en estos tres años viajé tres veces para comentar, pero siempre, por eso te digo, la mayor parte del tiempo es de casa, que mucha gente se asombra, me ha pasado con señoras que me cruzan a la calle y me dicen, pero te vi la velada de Londres. Me dicen, no, no, estaba en mi cuarto de mi casa, era la teja. Qué bueno, pero bueno, eso es lo bueno y lo malo. Total. También es lindo viajar, me imagino. Sin duda. Pero también está bueno poder trabajar y desarrollarse sin tener que moverse demasiado. Es que se amplió un poco eso, la gama de quienes podían llegar a hacerlo cuando pasó pandemia y muchas cosas se empezaron a hacer así, de manera remota. Entonces, claro, ahí se amplió el panorama de quienes pueden trabajar comentando y haciendo eso, para no tener que sean lugares, por ejemplo, que siempre salían de estudio, tenía que ser gente que viviera en Buenos Aires o gente que viviera en Miami. Ahora, como se pasó esto de que se podía hacer así, está buenísimo. Claro, puede trabajar. Eso está muy bueno. Sí. Vas a volver a pelear. Sí. ¿Cómo es eso? Porque después de dos años, ¿cómo es físicamente? ¿Cómo se siente un deportista de élite cuando después de dos años tiene que retomar? En verdad fue todo muy raro. Y como dijiste vos, después de dos años tiene que retomar. En verdad, es como, lo hice así porque se me dio a hacerlo así. Me pasó que en 2022 tuve dos peleas que me fue muy mal. Y ahí medio que no decidí dejar el boxeo. En un momento dije, no voy a hacer más, ya está, colgué los guantes. Pero sí mi cuerpo pidió como onda, che, para. ¿Pero dejaste de entrenar totalmente en algún momento? No, nunca dejé de entrenar totalmente. Siempre me estuve moviendo, pero físico, no boxeo puntual. Boxeo de repente una vez al mes, una cosa así, porque el cuerpo me lo pedía. A hacer un poco de sparring, a pegarle un poco a la bolsa. Pero no estaba haciendo boxeo de manera... ¿Y qué hacías, por ejemplo? ¿Salía a trotar? ¿Qué hacías? Iba a un gimnasio a hacer sala, en populación, sobre todo por tema estético y demás. Pero no para, tampoco para el boxeo, no era que hacía un físico puntualmente para mejorar en el boxeo. ¿Y cuándo resolvés que vas a volver? Porque ¿cuánto tiempo se precisa para estar de vuelta a punto? Es que, por lo menos, viste, todo depende. Es todo muy subjetivo. Porque vos sabés que estabas como vos estabas, sin hacer boxeo, porque hace tiempo que no combatís en serio. Sí, y ponerle que tres, cuatro meses sería como el ideal. El ideal para estar bien. ¿Y lo estás teniendo en este momento? No, en verdad tengo menos, pero pasó que, bueno, volví al gimnasio y empecé a ir, ponerle que tres veces por semana, una cosa así, al gimnasio de boxeo. Y a las dos semanas que estaba haciendo eso, me llega la propuesta de esta pelea. Y fue bastante loco, porque en verdad me llegó a mí por Instagram. ¿Es que te escribieron por Instagram? ¿Qué, mensaje directo? Sí, mensaje directo por Instagram. ¿Y vos dijiste eso en serio o pensaste al principio de esto? No, le miré el perfil y vi que era un matchmaker de allá de Estados Unidos, que es el que arma las peleas para los eventos. Entonces vi que me estaba hablando en serio, aparte ya me hablaba de bolsa y cantidad de pasajes y demás. ¿Dónde va a ser la...? En Miami. En Miami. Y siempre lo que se estila es como a negociar un poco la bolsa, porque o sea, es como que está explícito eso. O sea, si yo te digo dos, vos me decís, no, cuatro o tres. Sí, sí. Y no, me dijo y yo le dije una que sí. Lo único que le pedí fue un pasaje más, porque me ofrecía dos y mi equipo somos tres, o sea, soy yo y dos entrenadores. Entonces, nada, le dije, che, mándame los tres porque quiero viajar con mi equipo. Y me dijo que sí. ¿Tu equipo se compone B? En verdad son tres porque está mi entrenador de boxeo, el segundo, que es el que también está en el gimnasio de boxeo, pero es el que ayuda al entrenador y después mi preparador físico. Cuando dicen segundos afuera, ¿ese es el que sale? Exactamente. Segundos afuera, se va al segundo. Se va al segundo, exactamente. Porque tiene que ver con el reloj. No, no, no. Segundos afuera es porque se va al rincón, que se les llama así. Yo creo que si yo fuese a ganar cuatro, me mandaría a mí a cubrir eso, ¿no? A Miami. Miami, ¿no? Sí, Miami. Se digo por las dudas de que capaz que hay otros destinos que no sé. ¿Eh? Sí. ¿Vamos? 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 No, no, a mí, a mí me va a dar. Ah, yo dije, no llevo a los tres. ¿Voy también? Para mí alguna mujer es pelea de boxeo fanino. Alguna mujer tiene que ir. Bueno, perfecto. Yo de segundo. Ya se complicó. Es verano allá, hay un montón de cosas. Divino, hermano. Yo vengo de ahí de la Copa América, estuve un mes con 40 grados de calor, 50 grados en la briga. Está pesado, ¿no? Sí. Estuve con el tonga. Sí. Hablando de cubrir, ¿no? Generalmente el boxeador quiere cubrir mucho la carrera y lo que pasó con el otro. Vos muchos datos no tenés de tu contrincante. No, es más, obviamente, cuando recién surge la chance, que me la dicen a mí, que yo respondo que sí, sin consultarle a nadie, absolutamente a nadie. Lo dije, después lo conté y también, obviamente, me apoyó. Ya Mariano y mi familia no tanto, pero... Ah, eso iba a venir después la consulta. Nada, eso, dijimos, vamos a verla. Y no hay nada de ella, nada. Tiene ocho peleas ganadas, dos las ganó por knockout y son las únicas dos que están en internet, pero solo el pedacito donde no queda. O sea, son unos segundos de... ¿Qué qué es? Nada. ¿Cómo se mueve? Imagínate, yo veo que uno que no queda, dos, lo que no quiero. Bueno, yo dije que sí. Vos dijiste que sí. Y ahí, ¿cómo te preparás? Porque me imagino que esto de lo que decía Mariano, ¿no? Saber conocer a tus contrincantes es fundamental para saber como la estrategia, por decirlo de alguna manera, que vas a llevar vos adelante. ¿Cómo se hace en este caso? Es como decirse, es fundamental. Me pasó mucho en toda la primera parte de mi carrera, que no había tantas redes, no había tanta plataforma, entonces nada, era siempre a ciegas. La rival que me decían, lo único que tenía era el nombre y a veces ni siquiera la cara. No había una foto, nadie la conocía ahí en el pesaje. Y lo que se llama el récord, se llama... El récord, eso sí. El récord viene a ser, no necesariamente que batas un récord, sino la cantidad de peleas. Por ejemplo, de memoria, la verdad soy un desastre, tenía que saberlo. Entonces, ¿cuántas peleas tenés? Yo tengo 25 ganadas, 8 perdidas. De las 25 ganadas, 8 por knockout. De las perdidas, 3 por knockout. ¿Todo esto como profesional? Como profesional. ¿Tenés cómo matar también? Una sola. ¿Una sola? Sí, es un gran tema que... Porque normalmente hay más de amateur hasta que empezás a ser profesional. Exacto, como todo, pasas toda una etapa del amateurismo para... Como juega de juveniles, digamos. Tuve el problema de que, bueno, que fui la primera boxeadora uruguaya. No había rivales. No había con quién pelear. Entonces, la primera pelea que hice me tuvieron que traer a una rival de Argentina para pelear. Y a los promotores no les servía eso económicamente. Era mucho gasto para una pelea amateur. Para algo que todavía no convocabas. Exacto. Entonces, dijeron, te pasas al profesionalismo, te seguimos haciendo la carrera y ahí sí te traemos rivales. Pero mientras seas amateur no podemos. ¿Y es duro pasar así de amateur a profesional sin esa previa? Y sí, después competís a nivel mundial con boxeadoras olímpicas que han hecho ciclos olímpicos y que han competido en el 2022. Me pasó. Una de las peleas que perdí en el 2022, que te digo que perdí dos de manera horrible. Bueno, justamente la primera que me gana, que me noquea, es una boxeadora que fue olímpica, que ha tenido una preparación tremenda. Y obviamente eso se nota después a la hora de subir ahí a pelear. Ya que estás mencionando la parte olímpica, ¿estás al tanto, me imagino, de toda la polémica que se ha generado con respecto a dos boxeadoras que están participando de los Juegos Olímpicos de París? En particular con la argelina y lo que pasó con la italiana. Sí. ¿Qué opinión tenés respecto de todo esto? Me pasó mucho de que lo primero que escuché fue, lo primero que leí, perdón, me pasan una nota donde hablaba la italiana Carini y comentaba como que su rival era trans. Entonces, obviamente, al leer eso, me agarré de eso. Cuando te dicen trans, ya está, ya tenés una discusión. Claro, que era transgénero y dije, pa, me parece que, o sea, no da, es muy peligroso, está muy mal, es muy peligroso para las atletas competir contra alguien que biológicamente es hombre. Si están prohibidas las testosteronas porque generan ventaja deportiva, ¿cómo vas a permitir a alguien que biológicamente es de otro sexo compita con mujeres? Entonces, luego me enteré, claro, después obviamente empecé a buscar información y demás y ahí vi que no, de que en verdad tiene todos los órganos femeninos, solo que tiene, parece que los cromosomas X, Y. Y ahí ya es un tema muy complicado porque que se le va a prohibir competir. Tampoco está apta o capacitada para pelear con hombres y para mí, o sea, está bien, aparte es una boxeadora que tiene su carrera que ha perdido con mujeres biológicas, o sea, no es que tiene un superpoder o es una... Y tampoco mató a nadie, digamos, si no te puede pegar fuerte, pero digamos... Total, claro. Tiene una mínima ventaja ahí que esto es muy complicado y lo que pasó también fue que quien rige el deporte, el boxeo amateur a nivel mundial es la AIBA, que es una organización mundial que rige el boxeo amateur. Y la AIBA es la que justamente, el boxeo olímpico es amateur y la AIBA era quien ponía el reglamento para el boxeo olímpico. Tuvo problemas con el comité olímpico y las quitaron a la AIBA de este tipo de reglamentación y crearon un comité y este comité que crearon de boxeo olímpico no tuvo en cuenta ese tema. Parece que las clasificaciones que hace para las competencias es por categoría y por nacionalidad y el tema sexo solo dejó masculino y femenino. Mientras que la AIBA tenía puntualmente un reglamento que ellas no podían competir por la AIBA porque el reglamento de la AIBA decía que había que competir XX con XX y XY con XY. O sea, era como mucho más puntual a eso. Específico. Porque bueno, los genitales también sabemos que se pueden operar. Sí, 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 claro. Bueno, hormonalmente podés cambiar de género, pero bueno, los cromosomas no. Entonces la AIBA sí tenía eso dentro del reglamento porque es un organismo, como digo, a nivel mundial que hace años está regiando el boxeo amateur. Pero el comité o la comisión que creó el comité olímpico obvió esa parte y ahí fue que se generó esto de que las chicas pudieron competir. Y bueno, nada, que está este pequeño desfasaje que te digo, la verdad, no sé si competir. Competir tiene que competir porque, o sea, es un tema. Ayer mostrábamos una chica en básquetbol, otra cosa, una de China que medía como dos metros y pico. Dos metros y pico la vi. Claro, con 18 años. ¿Y qué haces? ¿La echás? No, no. Y está, la generación china de esa tiene la ventaja de tener una de las cinco jugadoras que te va a hacer todos los dobles y te perdiste. Total. Es así. O sea, agarrar la pelota y la ponía dentro del aro, así, no, más alta que el aro, no, tremendo. El tema es muy complejo y, de hecho, en los últimos en volver a hablar del asunto fueron desde la AIBA, que mencionabas, hicieron una conferencia de prensa que fue bastante caótica, en la que costó explicar, sobre todo porque la gente preguntaba cuáles eran esos estudios que supuestamente eran confidenciales y que no querían compartir. Y, como bien explicabas recién, lo que hicieron fue un estudio de cariotipo, que es todo el conjunto de cromosomas y ahí se vio que los cromosomas eran masculinos. Pero queda por ahí. ¿Qué les hace sentir a ustedes, como boxeadoras, el saber que no hay un reglamento que abarque todas las competencias internacionales? Como que tenés que ir a leer la letra pequeña de cada torneo al que vayas a participar. Total, sí, ¿no? Obviamente son casos como muy puntuales y después ponele a nivel amateur, pasa eso. Que vas a un torneo y competís, vas compitiendo con quien te toque por sorteo o lo que sea. A nivel profesional, una decide con quién va a pelear o no. O sea, ponele capaz que mañana la campeona del mundo de mi categoría, por ahí es alguien que es transgénero. Y tal, yo quiero ir a disputar esos títulos con ella o no. Y capaz que prefiero que se quede campeona. ¿Te enfrentaste a alguna contrincante que vos dijeras, epa, ahí hay más testosterona que...? Y ha pasado, ha pasado, sí, sí. Bueno, con mujeres que por ahí tienen parejas mujer y demás. Tuve tres o cuatro de mis rivales. Pero, o sea, no es un tema de que genéticamente tengan algo, sino que simplemente, bueno, es una elección. Obviamente se han hecho tratamientos o algo, no lo sé. Pero viste que está por aspecto y por naturaleza, se las ve más varoniles, por decirlo de alguna manera. Y sí, bueno, me pasó la última pelea mía con mi rival, Mary Spence, una canadiense. Mi 182, pegaba fuertísimo. Y bueno, en un primer round me tiró tres veces y obviamente terminó... ¿En las peleas internacionales se controlan los niveles de testosterona siempre o tiene que haber una solicitud? No, siempre no. Si hay doping, se controla. Y si, sobre todo si es por título, ahí sí, seguro hay doping para... Si hay control antidoping. Sí, hay control antidoping para... Hay dopaje para las dos boxeadoras si es que hay un título en juego. Si en caso de que no haya, puede ser que sí, puede ser que no. La mayoría de las veces no. Por ejemplo, bueno, en esta última pelea no hubo ningún tipo de control porque no... Era ocho rounds, no había título y demás. ¿En qué peso peleaste siempre y en qué peso vas a combatir ahora? Mirá, la mayor parte de mi carrera la hice en superligero. ¿Qué margen es superligero? 63 kilos 500, es el límite. ¿El límite de arriba? Superior, sí, siempre seguían por la categoría superior. Porque yo, por ejemplo... Hasta 63, 500. Hasta 63, 500. Porque yo puedo pesar menos y competir en 63, 500. Por lo general eso no sucede porque nadie quiere dar esa ventaja. Exacto. El quilaje da ventaja. Exacto, que es lo que me pasó en las últimas peleas. ¿Vos estabas en cuánto? De ventaja y mirá, las últimas las peleé en superwelter y yo estaría en welter, que es una menos. Dame números. Ah, sí, perdón. Superwelter es hasta 72 kilos. ¿72? No, perdón. Superwelter está 69, 900, que es lo que voy a pelear ahora. Y yo estaba pesando welter que es 66, 700 kilos. Y eso también era una desventaja. Y sí, sí. Y ahora vas a ir a una categoría más alta, entonces. Estoy en la misma superwelter. Yo salí campeona del mundo en esa categoría en 2017. Lo que pasa es que yo ahí no estaba diagnosticada. Yo soy diagnosticada con celiaquismo. Y previo a eso, o sea, posterior al diagnóstico, a mí me cambió muchísimo el físico. Bajé bastantes kilos y me mantengo como ahí. Entonces, claro, me cambió un poco en ese sentido. Y ahora, bueno, me ofrecieron la pelea. Como ya estoy rankeada en ese peso, me lo ofrecen en ese peso. Y la acepté igual. Obviamente, estando abajo de la categoría, la categoría 69, 900, como te dije. Yo estaba pesando 67, 200 cuando la acepto. Y fui con la nutricionista. Y la vuelvo a ganar a la nutricionista porque toda la vida voy a bajar. Y hoy voy y le digo, chan. Necesito subir. Fui te a subir, para la loca, me dice. Es mi especialidad. Subir es la que más me... Y hablando de esto, porque la alimentación en un deporte profesional, en un deporte de elite, es fundamental. Total. Fundamental completamente. Sí, sí. Y ser alérgica al gluten, entiendo que es un cambio radical en tu vida. ¿Cómo, primero, se puede complementar bien? ¿Cómo lo hacés vos eso? Sí, en verdad, esto, como te digo, siempre con profesionales. En mi caso voy con Eugenia Cuante, que es mi nutricionista de hace mil años. Y ella es la que, obviamente, me nutre de manera correcta para ya sea bajar o subir de peso sin quedar débil. En este caso, bueno, subir de peso de manera sana y fuerte. O sea, que lo que aumente sea realmente muscularmente y demás y no que aumente en grasa. Pero sí, el tema del gluten fue todo un tema porque todos comemos el 90%, el 95% del tiempo estamos comiendo comidas que tienen gluten y lo que no tiene puede estar contaminado. Entonces, es como una dieta súper estricta que, aparte... ¿Pero corre el riesgo de debilitarte o no? Y en verdad cuando... A los efectos de usar la fuerza, ¿no? No estamos hablando de la vida normal. No, a mí lo que me pasó, lo que le pasaba a mi intestino era que cuando me lo diagnostican, ya hacía, databa como hacía 10 años que yo tenía el celiaquismo y no se me había, no nos habíamos dado cuenta porque soy como asintomática, digamos, por decirlo de alguna manera. Hoy en día que estoy descontaminada, si llego a comer gluten, me siento mal. Pero hasta ese momento, como venía comiendo normalmente gluten, no pasaba nada, no lo notaba. Pero claro, mi intestino estaba bastante dañado. ¿Y qué pasa? El intestino es el que absorbe todos los nutrientes. Entonces, yo hacía tiempo que había dejado de absorber pila de nutrientes. Entonces, claro, yo me sentía más cansada, estaba más débil, me pasaban un montón de cosas. Cuando quito el gluten y qué sé yo, obviamente mejoro, pero no a un 100%. Y me pasó hace unos meses que empecé a tener hematomas en la piel, grandes, hacía cosas mínimas. Yo soy muy bruta, muy torpe y me doy contra todo en casa, desde siempre. Pero empecé a tener marcas muy fuertes. Entrenaba, ponía una barra, hacía sentadillas y cuando sacaba tenía toda la marca de la barra con hematomas. Entonces, fui al médico, obviamente, y resultó en un chequeo de sangre que tenía un montón de cosas bajas, de valores bajos, del guerra, el ácido fólico y pila de vitaminas. Entonces, me suplementaron todo eso, me volvieron a chequear a los tres meses y dio todo ok. Entonces, creo que ahora realmente voy a estar como bien. Bueno, estoy entrenando súper intenso y no me canso. A mí me pasaba, yo decía, es por la edad, es más grande. Pero no. Claro, pero no era por lo otro. Ahora me estoy metiendo como loca y estoy bien. Tenía otra explicación. Me encanta hacer esta pregunta. ¿Qué edad tenés? 36. Sos bravo. A todo el mundo le preguntás la edad. Ando can a todos. No, me gustaría saber si la parte del entrenamiento también se ve condicionada por ser celíaca. ¿Se entrena diferente? ¿Hay que tener ciertos cuidados? ¿Hay que entrenar más algunas cosas? ¿O es lo mismo? No, no. Todo igual. Estando bien en mi organismo, obviamente, ¿no? Por supuesto. Lo que decía, si estoy yo mal, estoy más débil y qué sé yo, ahí sí, había que tener cuidados. Sin querer y sin saber que era por el tema del celiaquismo, teníamos otros cuidados, hacíamos otros tiempos, otras cosas para no estar tan cansado, tan débil. Y hoy en día que estoy bien, que estoy con todos los valores altos en sangre, por decirlo de alguna manera, el entrenamiento es totalmente normal. Totalmente normal. Y cambiando el tema del deporte, viste que hoy hablábamos de Blanca Rodríguez y las sospechas que hay acá en estos malvados que son mis compañeros, es que se va el periodismo para dedicarse a la política. Son sospechas, no la podemos confirmar. ¿Alguna vez te ofrecieron hacer política? No, bueno, en verdad sería política porque, bueno, lo más cerca estuve fue, hubo ahora elecciones en la Federación Uruguaya de Boxeo y previo a eso me ofrecieron ser presidenta de la Federación Uruguaya de Boxeo. Sería política, pero ya dentro del deporte. Dentro del deporte, exactamente. Te ofrecieron y ¿qué pasó? No, quise. ¿Por qué? Porque es un dolor de cabeza tremendo y quejar, capaz que más adelante sí, creo que ahora no. Pero vos querés estar a competir, si se quiere. Estoy comentando, sigo entrenando como para pelear. El año pasado organizé eventos de boxeo, o sea, como que no estaba con la cabeza como para. Y no sería compatible. No, y aparte que también, algo tener en cuenta, que la verdad, es un trabajo honorario que requiere mucho tiempo. Yo no estoy en una posición económica como para decirle, dedico tiempo a esto, no necesito hacer cosas que me generen porque necesito comer. Entonces no puedo estar dedicándole y me gustaría, si un día lo hago, realmente poder hacerlo con amor, con ganas. Claro, y de la otra política, de la política, digamos, a nivel de un partido político. Nunca. Vos vas a, perdoname la ignorancia, ¿has marcado una posición política partidaria? No, no, es más, me ha pasado de que como en su momento, cuando yo surgí, digamos, Tabaré Vázquez me puso el cinturón de campeona del mundo. Se me apuntaló mucho por eso, cuando en verdad ahí en primera fila estaba, no sé, de Argimon, la arañada, pero claro, como que todo el tiempo, nunca hubo una declaración de mi parte, de ningún partido polidexacto. No sos militante. No, y después tuve apoyo de Antel, que fue que grabé cuatro comerciales, y, o sea, fue imagen de Antel un año, porque era mi momento, entonces a la empresa le servía que una campeona del mundo en su momento, como también fue Suárez. Claro, en esa época. En esa época, entonces también era como que justamente como el gobierno era de izquierda, también se me ha apuntado como que era de izquierda. Sí, por lo general, si es un ente, se le echa la culpa, digamos, sin considerar si la persona cumple con las condiciones que se necesita, que sea popular, querida, famosa, y que la gente quiera imitarla y es un producto que está vendiendo. Obviamente que tengo súper claro a quién voto y de qué partido político soy y demás, pero no, claro, nunca lo expresé públicamente ni nada, porque creo que eso que te condiciona mucho, y la gente hoy en día es muy odiadora, y si hay algo por lo que te odian es por la política, y creo que es donde más sufrí cuando se me apuntaló en un lado político era como que los de enfrente me mataban, pero mal, ¿viste? Entonces digo, si nunca, o sea, nunca me pronuncié, ¿por qué esto? Los que te mataban eran los de enfrente. Los de enfrente, claro. Los de. Claro, no los del frente, los de enfrente. Porque en ese caso no, pero... Y ahora que hubo un gobierno de otro color, ¿te sentiste discriminada o apuntada o algo? No, me pasó de que, por ejemplo, sí hice una velada de boxeo en el CEDEC, que es el centro de alto rendimiento, y yo arrimé a la calle Pou con la esposa, porque tengo diálogo con ellos, hablamos, y los invité, y vinieron, y bueno, compartí con ellos, estuve yo sentada en Rinsay con ellos, y no sé, tipo, también ahora por eso me atacan los de... Ahora sí, los del frente. Ahora sí, qué barro, no puede ser nada. Y yo en verdad, o sea, me pasa eso, creo que hay, ¿cómo puedo decirlo? En la política hay malos de los dos lados, y bueno, de los dos lados, tipo, odio generalizar, como te repito, tengo súper claro de qué lado estoy yo, pero no soy una fan de nada de eso, ¿no? Llevo la bandera de algo porque, nada, porque hay cosas de un lado que no me gustan, hay cosas del otro lado que no me gustan, entonces como que no me pongo fan de nada. Son muy de mirar redes, lo que dicen todos. Sí, 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 en verdad ahora hace un tiempo que no, porque... ¿Qué red social usás? Porque Maduro salió del WhatsApp, se volvió como loco y empezó a pedirle a todo, el que no saca el WhatsApp se arma un líbaro. ¡Guau! Eso fue hoy, es una de las noticias que vamos a tratar luego con Mariale, que va a venir acá. Pero, ¿cuál es la red social? WhatsApp, obvio, pero me refiero... Sí, uso Instagram y Twitter, pero sí, en su momento me afectaba muchísimo lo que la gente decía, entonces es como que ahora achiqué y bajé un poco y si hay algo que aprendí que no hay que hacer nunca es mirar los comentarios de una noticia. Cuando ponen una noticia tuya de un diario, de un portal, lo de abajo, esos comentarios... Decímelo a mí. Yo te voy a decir una definición que escuché una vez de alguien, no recuerdo el nombre, pero de alguien con cierta capacidad, que decía que los comentarios de los... ¿Viste cuando un portal cualquiera escribe algo y abajo están los comentarios? Sí. ¿No? No lo que dice el portal, lo que está abajo. Dice que los comentarios equivalen a las inscripciones en un baño público de hombres. ¿Viste que está, no sé, capaz que una mujer nunca entró a un baño público, pero se lo imagina de hombre, que llegás y está todo rayado, ¿viste? Que cuando están aburridos van escribiendo cosas, y todo era horrible. Bueno, eso es como una cloaca. Total, total. Entonces es mejor no leer. No me acuerdo, creo que fue Mariano mismo, que en su momento me dijo, pero mirá, me mostró una nota, poné, no sé si era de Lugano, en el momento del 2011, la Copa América de 2011, o de Suárez, algo así. Y me decía, pero mirá, y mirá los comentarios, eran todos malos también. ¿Te das cuenta? No importaba de quién sea. Exacto, no importa de quién sea. Hay aparte gente que parece que se dedica a eso. Total. Bueno, esto es un poste de un osito panda bebé, y hay uno que está diciendo algo malo. ¿Cómo hiciste? ¿Cómo hiciste parar de maldar un osito panda bebé? Pero hay gente así, que está para esa. Todo está mal. O sea, que cuando suban en YouTube esta nota, no leas lo que van a poner abajo, porque nos van a matar. La verdad, muchas gracias por estar aquí. Un placer. Con nosotros, reiteramos, es la noche de la nostalgia, Peña. La noche de la nostalgia. Es nostalgia para ganar, ¿no? Es, aparte justo me pasó, yo por primera vez fui a Miami en 2022, y fui a pasar la noche de la nostalgia. ¿En serio? Sí. ¡Opa! Sí. Bueno. Es una señal. Una señal. No sé, bueno o mal. Buena, buena, buena. Yo te digo, yo he hecho entrevistas a boxeadores hombres, y vos le mirás la cara y decís, este es boxeador, viene y ya sabés que es boxeador. ¿Cómo hacés para que no se note? Mirá, la verdad que creo, vamos a tocar madera sin pata y a no cruzarse. Creo que es un poco de genética y un poco de suerte también, porque yo te muestro fotos de cómo he terminado en varias peleas. Bueno, creo que se me ha visto más de alguna vez. Y no deberías estar así. No deberías estar así. He terminado con la cara arruinada. Mirá, no te quiero... Todo vuelve a su lugar. Todo vuelve a su lugar. No te quiero dar manija, pero como nosotros precisamos rating, yo hice una suplencia a Carballo, hice viernes, lunes y hoy. Y el viernes hicimos un zoom con Cecilia Comunales. Sí. Nosotros precisamos rating. ¿Querés hablar mal de ella? No, para nada. Somos colegas. ¡Sergio! Yo le fui honesto, pará. Yo le dije por qué. Le dije por qué. No, no vas a hablar mal. No, no, no. Somos colegas de I, Es Pierno a Cau. Yo sé que son colegas. ¿Y en peso cómo es? Ella es más... ¿Cómo es más? No, en peso pasó durante toda nuestra carrera. Ella competía en una categoría menos que la mía. Ella competía en 61.800 y yo en 63.500. Y nunca se dio. ¿Y nunca se dio? No, mil veces la... Pero les deben haber ofrecido... No, con mi representante. Le ofrecíamos de todas las maneras. ¿Y ella no quiso? No, nunca quisieron. ¿Ves? Eso es hablar... Pará. Comunales me tiene miedo. Poné... Y sí. Pero es rico. Pero ella no... ¿Te ofrecieron en serio? Sí, 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 sí. Bueno, ella pesaba un poco menos también. Claro. Sí, en verdad, la idea era pactar un peso que nos sirviera a las dos. O sea, ella que pesara lo que pudiera. Porque, en verdad, como decimos, cada uno baja para dar su categoría. Bueno, que ella no tuviera que bajar, que se quedara en el peso que resultara cómodo. Y yo bajar todo lo máximo que pudiera para acercarme al de ella. Claro, pero te cruzás con ella en eventos y eso... Sí, claro, sí, ¿no? ¿Sí llevaban bien? Sí, 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 sí. Qué lástima se lleve bien. Qué lástima, ¿no? Vos decís, ella es más grande que yo. Qué pena. Es mayor, ¿qué ves? ¡Ay, otra! ¡Es una vieja! No, más grande. Está desacastada. Mayor soy yo. Ah, vos sos mayor. Ah, vos sos mayor y yo más grande. No tiene experiencia, entonces. Yo quiero un título malo. ¿Es más grande en tamaño? En tamaño. Ah, mirá, yo no me di cuenta. Yo me di cuenta. Yo me di cuenta. Yo me di cuenta como uno, setenta y cuatro y se le di como uno, setenta y seis. Es más grande otra que yo. Pero las dos, la verdad... No sé cómo hacía... ¿Querés decir un título? Sí. No sé cómo hacía parar esa categoría. ¡Opa! Hizo trampa, la reina se trampa. Escuchá, escuchá. Vos sabés que, la verdad, yo las miro a ella... Esto he dicho con respeto porque yo sé que hoy en día... Yo vengo de una época que se pueden decir estas cosas. Cuidado, Gorsi, cuidado. Que las dos son bonitas, pero no son bonitas las dos, Cecilia, como una... Sí, sí, es hermosa. Porque no todas las... Vamos, como todos los hombres, pasa... No todos los boxeadores son facheros. Algunos tienen más facha, otros no. Y las chicas también. No, pero esta no te va a servir. Pero Cecilia es hermosa porque aparte... Yo, ponelo por ahí, soy linda, soy atractiva. Pero Cecilia es de esas mujeres que dentro del lugar y no hay quien no la mire. Es rubia, es alta, tiene un lomazo en la cara. Es como... Y yo te digo algo. Te voy a pasar un dato. Porque el viernes hicimos un contacto y ella salió desde Los Ángeles. A ella le pagaron el pasaje y a vos no, porque estás en la teca. No, no, no. Es decir, no te quiero a manija porque... Ella está allá porque... Basta allá porque tiene... Ella es amiga del presidente de la AMB. No está por trabajo allá. ¡Casting Saban! ¿Es eso lo que te trae? Yo qué sé. Ay, estás desacatado. Estoy buscando niños. Venía bien. Bueno, muchísimas gracias. No, un placer, un gustazo, como siempre. Sí, un gustazo y bueno, que sea con éxito el 24. Y mirá, donde se me ve la chile, no descarto nada. Ay, si me aparezco la noche de la nostalgia en la tribuna gritando por ti. Me gusta, me gusta. Queremos imágenes exclusivas en ese caso. ¿Por qué no? Cámara celeste tiene que estar en todos lados. Por supuesto. Gracias de vuelta, Cris. Un placer, un gusto. Gracias, Cris.